Y ayer precisamente la comunidad indígena del Cauca, profesores e indígenas llegaron al Capitolio, al Congreso de la República, intentaron ingresar a la fuerza y esto sí no lo entendí, llegaron a protestar en contra del sistema de salud de Colombia. Yo los escuchaba y decía, ¿pero de qué están hablando? Resulta que el sistema de salud del magisterio, que está garantizado según la ley 91 de 1989, tiene algo que se llama el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que es la entidad que vela por la prestación de los servicios de salud de los docentes que no pertenecen al régimen de la ley 100. Por lo mismo ellos no tienen EPS, tienen unos contratistas que cada año licitan seguramente con el magisterio y se ganan el contrato y son los prestadores de salud, pero ellos vienen a decir que las EPS son un desastre, ellos no hacen uso del sistema de EPS. Es increíble. Les volvemos a recomendar el libro del que hablamos más atrás, el libro de Eugenio Trujillo Villegas, La Extorsión Indígena. Pueden pedirla en el teléfono 317-668-11-00, La Extorsión Indígena. Ahí está todo cuando usted quiera saber sobre la manera como los indígenas que a la llegada de los conquistadores no trabajaban, no tenían desarrollos agrícolas, pues mucho menos, por supuesto, desarrollos ganaderos de ninguna índole. Sobrevivían de la cacería, sobrevivían de algunas cosas elementales y ahora dicen que es que les quitaron las tierras, las mejores tierras y que son víctimas del despojo y que las quieren recuperar. Bueno, hoy iniciando legislatura la minga indígena comunista, porque estando en contra del gobierno que lo iba a poner a vivir sabroso, ya la gente empezó a enfrentarlo. En estos siete meses Petro reventó al país y le ha incumplido incluso a su propia gente, por eso este 15 de febrero todos unidos juntos a la calle. Hoy inició el Congreso y les quiero contar que cosa interesante, dijeron que este mes no va a haber sesiones de plenaria porque resulta que el gobierno del cambio no tenía los famosos proyectos. Yo me alegro finalmente porque era peor que presentaran proyectos improvisados y que por lo menos ahora no los presenten para que puedan pensar antes de destruir. Y ojalá decidan no destruir, los invitamos a construir sobre lo construido.